Fiestas de Candelaria Entregue todo mi ser Tienes muy blanca tu piel Y tan linda tu mirada Por todo el mundo alabada Yo te prometo ser fiel Corazón rojo Tan rente como la leña Colma mis antojos Candelaria, tlaco, talpeña Corazón bello Como la estrella Calma mi tristeza Candelaria, tlaco, talpeña Candelaria, tlaco, talpeña Mariposas en el día Y por las noches cocuyo Van diciendo que eres mía Pero mis ojos son tuyos En mis noches desvarío Al recordar tus ojazos Y así como arrulla el río Quiero mecerme en tu corazón Corazón rojo Tan rente como la leña Colma mis antojos Candelaria, tlaco, talpeña Corazón bello Como la estrella Calma mi tristeza Candelaria, tlaco, talpeña Candelaria, tlaco, talpeña Mariposas en el día Y por las noches cocuyo Van diciendo que eres mía Pero mis ojos son tuyos En mis noches desvarío Al recordar tus ojazos Y así como arrulla el río Quiero mecerme en tu corazón Corazón rojo Tan rente como la leña Colma mis antojos Candelaria, tlaco, talpeña Corazón bello Como candela Dame tu esperanza Candelaria, tlaco, talpeña 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 นいố